Vamos a continuar con esta noticia que dice, este es el manuscrito que vincula a Puigdemont con el emisario de Putin que ha intervenido la Guardia Civil. Dice, la Guardia Civil tiene en su poder un manuscrito en el que se vincula al expresidente catalán Carlos Puigdemont con el emisario de Vladimir Putin que ofreció a los líderes independentistas financiar el proceso con dinero público ruso. La notación intervenida en el registro policial que confirma la injerencia extranjera de Rusia en España a través de Puigdemont. El debate ha publicado que el juez que investiga estos hechos vio indicios de un delito de traición en Puigdemont por estos hechos. El documento manuscrito se lee la palabra Putin junto a financiación. Al lado de ambas se encuentra la expresión unificar picón mañana de volátil y de abajo al oro. La notación se refiere a la exigencia que el emisario de Putin llamado Nicolás Sadonisco puso a los independentistas. Ha ofrecido 500.000 millones de dólares y un grupo de 10.000 soldados rusos a cambio de que Cataluña se convierta en un paraíso fiscal de criptomonedas para Rusia. A continuación aparece la palabra máquina y seguidamente Estado protector. También legislación adecuada al nuevo modelo económico. Estas expresiones para los investigadores de la policía judicial confirman los nezos de Puigdemont y sus asesores, muchos de los cuales se encuentran junto a él en estos momentos en Bélgica con el agente ruso que tenía como objetivo ejecutar una operación de desestabilización de España. El magistrado Aguirre que investiga las exigencias rusas en España gracias a la colaboración de los líderes independentistas ha acordado hoy prorogar el caso Volov donde se investigan estos hechos. Pues a ver si sale el documento, si lo tienen los compañeros, no lo ponen en pantalla. Ahí lo tenemos, el documento del debate. Señor Paz, lógicamente es un documento donde sí hay una relación, hay palabras concretas y no sé, a lo mejor lo que usted dice, no hablo directamente con Putin, pero sí con un inmensario que estaba tanteando a este tipo y que estaba dispuesto a todo lo que le diera en contra de conseguir la independencia. Más allá de nuestras opiniones, que además si esto sirve para frenar todo este dislate y esta atrocidad de la amnistía, bienvenido sea y ojalá fuera cierto si esto sirviera para pararlo. Pero hay indicios, cuando hay indicios hay que investigarlo y que continúe la investigación y que se llegue hasta el final. Si desde luego se demuestra que esto es así, la magnitud de la atrocidad que cometieron en Cataluña los independentistas se agranda por momentos y es un impedimento más para que esa atrocidad de la amnistía se lleve a cabo. Habrá que investigarlo, lógicamente.